Y la tecnología está en constante evolución, la tecnología está avanzando y por supuesto las distintas instituciones también tienen que actualizarse. De hecho, la SAT está presentando a partir de julio, de manera oficial, pues que los ciudadanos que tienen relación directamente con la SAT, pues emitan sus facturas de manera electrónica. Las facturas que se hacían a mano ya no contarán, ya no estarán vigentes. Hemos preparado un reporte en el cual nos explican todo este panorama. Lo único que cabe según la ley es, aparte de la multa por emitir documentos que no están autorizados, porque a partir del primero de julio cualquier documento manual sería no autorizado, vamos a pedir el cierre de esos negocios. Esto le podría pasar a los negocios que no emitan FEL y que hasta el momento son cerca de 23,898 que deben incorporarse a este sistema antes del 1 de julio. A partir del primero de julio, para el régimen general, la única forma de emitir facturas es mediante el régimen FEL. Esto pues hoy ya informamos, 23 mil contribuyentes son únicamente los que aún están del régimen general en factura física y representan de la facturación del país 1.77%, es decir, ya es un grupo bastante marginal. A las facturas a las que nos referimos son las que se llenan de forma manual o con lapicero. Sin embargo, los negocios no tienen la necesidad de imprimir las facturas FEL. Pueden ser consultadas por el ciudadano a través de la app FEL o la agencia virtual. Ya no hay necesidad de imprimir la factura, solo es necesario emitirla. Creo que por costumbre y por seguridad no la dan, pero no es necesario. Por eso yo invitaba a toda la población a que baje o descargue la app para facturar, la app FEL como se le denomina. Porque cuando uno llega a un establecimiento, uno puede decirle, mire, emítame la factura, uno observa que la emiten, entra a su teléfono y ya le aparece la factura emitida. Si no le emiten la factura FEL o no se la envían, puede denunciar a través de la página de la SAT o a través del correo efactura arroba sat.gov.gt o utilizar el verificador integrado. Y precisamente a partir de julio, pues cambia todo este panorama, tal como lo hemos expresado en este reporte. Ahora el régimen FEL, factura electrónica en línea, será el que entra en vigencia a partir de esta temporada. Y precisamente para aclarar todas sus dudas, hoy está con nosotros un invitado que nos va a contar cada uno de los detalles en qué consiste, a quiénes se les ve afectado o quiénes, por supuesto, tienen todo este proceso. Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Fernando Suriano, él es intendente de recaudación de SAT. Licenciado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en su casa, en el diario El Amanecer. Muchísimas gracias por la invitación, ese es un tema para nosotros relevante como SAT. Y creo que para el país también es relevante, toda vez que estamos perfeccionando este modelo de facturación que se inició en el 2018. Y vamos a hablar precisamente cuando se hablan de temas de SAT, de temas de impuestos. A muchas personas entra una serie de dudas, de miedo, cómo funciona y si no lo hago bien. Pues hoy precisamente para eso vamos a aclarar cada una de sus dudas. Quiero poner desde ya a disposición el número 5691-7782, que es nuestra línea de comunicación, para que usted también pueda realizar cualquier pregunta. Aquí tenemos a los expertos quienes nos aclararán absolutamente todas las dudas. A ver, cuéntanos, ¿quiénes son los que se ven involucrados en este nuevo proceso? Sí. Primero, tal vez vale la pena indicar que este modelo inicia en el 2018, ¿verdad? No es nuevo, no es que hoy estamos iniciando, porque empezamos de una forma estratégica para poder ir poco a poco, ¿verdad? Que es parte de lo que no estamos acostumbrados, que todo al mismo tiempo, no. Muy despacio para irnos acostumbrando y aprendiendo en ese proceso. Solo que era opcional. Iniciamos obligatorio para los especiales, contribuyentes especiales, ¿verdad? Sin embargo, tuvimos la sorpresa que lo esperábamos, porque al final es generar competitividad para las pequeñas empresas, donde la mayoría han sido profesionales o pequeñas empresas, 93% fueron de forma voluntaria, ¿verdad? Un número bastante grande. Es grande, 93%, estamos hablando de más de 517 mil contribuyentes, ¿verdad? Que están de forma voluntaria y que nos muestra que el modelo funciona, funciona adecuadamente y genera facilidades para los contribuyentes, ¿verdad? Que era una de las grandes solicitudes que tenían a la SAT. Actualmente, y bueno, al primero de julio, ya todo el régimen en general, que representa más del 93% de la facturación, debe estar en factura electrónica en línea. Y pues es prácticamente lo que estamos comunicando, instando a los contribuyentes, que ya solo representa, estos son 23 mil contribuyentes y representa el 1.7% de la facturación en este régimen. Es decir, 98% ya están facturando en este régimen. Lo que nos parece, pues, que realmente esta transición va a ser bastante rápida. Puedo decirles que en una semana, 10 mil contribuyentes se han pasado al régimen. Llama bastante la atención que hay muchas dudas que ya nuestros guatemaltecos nos están haciendo a través del 56, 91, 77, 82. Y muchos preguntan, pues, ¿cuál es el procedimiento que debe hacer el contribuyente para migrar de la factura a mano a la factura electrónica? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué debe de hacer? Sí, es bastante fácil. Uno, el primer paso es tener agencia virtual. Agencia virtual es como antes íbamos a una agencia de SAT, ahora tenemos una agencia virtual, ¿verdad? Así como tenemos en el banco para poder hacer transacciones, así en la SAT también tenemos la agencia virtual, que es bien rápido y lo pueden hacer totalmente en línea. Segundo, pues, por supuesto, estar actualizados en el RTU digital, este es uno de los requisitos, tener un establecimiento, si no tienen establecimiento, pues, no pueden facturar, ¿verdad? Y prácticamente es estar localizado, ¿verdad? Porque una de las grandes situaciones que teníamos, por ejemplo, en materia del crédito fiscal, que fue un problema serio en la administración tributaria, pues, muchos contribuyentes no van a ir localizados. Hoy debe estar localizado, debe tener una relación con la administración tributaria y prácticamente entrar a su agencia virtual en servicios, afiliarse, estamos hablando de difícil, un minuto, y en ese momento ya puede emitir facturas electrónicas. Y son 24 a 7, realmente no hay como un prerequisito adicional, sino que cuando ya está en el régimen prácticamente puede emitir de forma ilimitada la facturación. Llama bastante la atención porque muchas personas en Guatemala a veces les cuesta un poco el tema de la tecnología. ¿Qué pasa con nuestros amigos que nos ven en distintos puntos, sobre todo en el interior de la República, que les cuesta el tema de la tecnología, que les cuesta ingresar a una computadora o al teléfono celular? Si ellos, por alguna razón, pues, quieren continuar con la factura anterior, con la factura manual y no integrarse a este nuevo régimen. ¿Qué complicaciones puede tener para ellos? Sí, bueno, es más fácil hacer una factura en FEL que una factura física, ¿verdad? Puede anularla si es que se equivocó, eso genera un montón de ventajas porque ya no hay que irla a dejar, por ejemplo, pero a la pregunta concreta, las dificultades y... ¿Qué pasa si alguien no se integra a este régimen? Si no es del régimen general, no pasa nada, ¿verdad? Puedes ir emitiendo facturas físicas, pero si es del régimen general, deberá de estar, no son válidas las facturas que están físicas, pero tal vez aquí lo importante es, si usamos Facebook o usamos WhatsApp, emitir facturas es más fácil que eso, ¿verdad? Tal vez la invitación acá es a perderle el miedo, es normal que tengamos miedo, sobre todo en temas de tecnología, pero es invitarlos a hacerlo, ¿verdad? A invitarlos a emitir una factura, ¿verdad? Si no necesita, hágalo por 50 centavos un quexal y lo anula después, ¿verdad? Para familiarizarse con el app. El app está hecho con las mejores condiciones para que sea intuitivo, ¿verdad? Entonces, tenemos, hemos venido trabajando los últimos tres años para que realmente sea muy, muy fácil poder emitir las facturas y, por supuesto, dejamos a grupos mucho más, que tienen más dificultades para montarse la tecnología, de último, justamente para que primero ya todos supiésemos, la mayoría supiésemos y de esa forma, pues, pudiésemos adoptar este régimen que viene realmente generar mucho más ventajas competitivas a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas. Logro comprender que durante este tiempo, desde el año 2018 para este 2022, es una forma de entrenamiento poco a poco para que las personas vayan entendiendo cómo funciona y ahora sí ya de manera obligatoria, en julio, pues, todos los que están en este régimen tienen que integrarse. Sí, tratamos primero de incorporar dos factores importantes. Uno, las empresas que ya tienen sistemas más sofisticados, que ya tienen personal mucho más entrenado, podemos hacer esa palabra, y que por lo tanto la tecnología ya les es muy familiar. Y segundo, también empezamos con los contribuyentes de riesgo, ¿verdad? Que la administración tributaria también necesitaba o tenía que tener un control mucho más de esto. Para, de último, ir dejando a los contribuyentes que le pudiesen tener un poco más de dificultad y de tal forma que también el equipo de soporte pudiera acompañarlo si es necesario. ¿Tú arrastran? 56, 91, 77, 82, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer, aquí está precisamente el encargado de toda esta área para que resolvente sus dudas. Estamos hablando con el licenciado Fernando Suriano, él es intendente de recaudación de SAT. Gracias por comunicarse con nosotros y pregunta a nuestro amigo televidente, ¿qué pasa con el contribuyente que no tiene servicio de Internet? ¿Esto también puede suceder? Sí, puede suceder, es viable, los datos que tenemos, aquí hemos hecho mucha investigación nuestra y también de otros centros de pensamiento, donde vemos que el régimen general realmente tiene acceso a Internet. Hoy, con un smartphone, hemos visto cómo los mercados tienen planes, digamos, en el caso de Guatemala, el precio del Internet es realmente accesible y estos segmentos que hemos notificado, realmente los datos muestran que tienen acceso a Internet. Normalmente me preguntan, ¿y qué pasa con el pequeñito que está en un área rural? Bueno, ese ya no factura actualmente. Para ellos vamos a ir desarrollando tecnología, las mismas leyes tendrán que ir desarrollando ese tipo de servicios, pero mientras tanto, los que están siendo notificados tienen ya acceso a Internet. O, ¿verdad?, como normalmente no hacen muchas facturas, entonces realmente es algo tan sencillo como me conecto a Internet en algún lado, emito la factura y se acabo, ¿verdad? O sea, realmente no necesito una gran infraestructura, que es lo que me preguntan normalmente, ¿necesito una gran infraestructura con grandes planes de Internet? No, realmente es acceso a un momento, pues, puede emitir la factura en no más de dos minutos, es que se tarde bastante. Muchas preguntas están llegando a la sala de redacción de Telediario, 5691-7782, nuestra línea de comunicación. Muy buenos días, ¿qué pasa si el negocio queda en generar la factura después y al revisar no emitieron la factura electrónica? Antes de contestarle esta pregunta, por favor, necesito que usted nos cuente algo. El proceso normalmente es el siguiente, va usted, adquiere un producto o un servicio, usted da sus datos, su número de NIT y luego normalmente le envían a su teléfono o a su correo electrónico la factura, ya no le dan el papel. Este proceso, pues, ya empieza usted, archiva el dato si necesita guardarlo. Pero la pregunta es, según logró entender, ¿qué pasa si no recibe nunca la factura que, pues, están obligados a dar? ¿Qué sucede? Sí, lo primero es, todo esto tiene que estar basado en la ley y la ley lo que indica es que cuando yo hago la compra deben de darme la factura. Deben de dar, hoy en día no necesariamente es darme físicamente, sino emitirme la factura. Entonces, acá lo que estamos pidiendo los contribuyentes es que bajen la app de tal forma que automáticamente ustedes pueden ver, debe tardarse en este momento 2.9 segundos en promedio para que llegue la factura a su app, a su dispositivo. Entonces, que tengan la factura, el app de tal forma que puedan corroborar. Parte de lo que vemos como responsabilidad del país acá es que también velemos que emitamos la factura, porque es parte de responsabilidad social, vamos a sostener el país, todos los guatemaltecos. Así que es una invitación a velar de que realmente le emiten la factura en el momento en que están haciendo la compra. Desafortunadamente, ha sido uno de los comportamientos que han habido y, pues, antes no se podían revisar, ¿verdad? El mismo contribuyente no sabía si te habían emitido la factura hoy en día con la facturación FEL, parte de lo que podemos ver en tiempo real es eso, ¿verdad? También esto, por supuesto, para la administración tributaria, ¿qué significa? Significa hacer minería de datos, significa cruzar con lo que compró y lo que vendió para que realmente todos estemos en el marco de la ley y cumpliendo la ley, pues, que en este caso como ciudadanos debemos hacer. Licenciado, permítame ver si he comprendido los puntos. Si usted adquiere un producto, adquiere un servicio, automáticamente le envían la factura o puede enviárselo en las próximas horas. Si usted baja una aplicación a través de su computadora o a través de su teléfono celular, lo que logró comprender, donde da todos sus datos, cada vez que hacen una factura, automáticamente le llega a su sistema y en dos segundos ya usted lo tiene. Pero en algunos casos también quedan de enviárselas, si usted no ha bajado la aplicación, ¿cuánto tiempo es el máximo que pueden esperar para que le envíen la factura? De acuerdo a la ley debe ser inmediato. Tiene que ser inmediato. Yo en lo particular lo que hago es, me quedo, digo, ¿me puede mandar la factura por favor? Tengo mi app abierta, ¿verdad? Y automáticamente veo. Hay veces, desafortunadamente, hay gente que no le gusta ese tipo de cosas, ¿verdad? Justamente por eso nosotros trabajamos como administración tributaria para innovar, para poner servicios que sean bien fáciles, ¿verdad? Puede estandarizar incluso la facturación cuando son negocios que venden el mismo producto, de tal forma que solo ingrese el NIT y pueda darle a firmar, ¿verdad? Todo ese tipo de tecnologías está. También nosotros como administración tributaria estamos constantemente capacitando. Están las líneas 1550 aperturadas para poderlos acompañar porque mucho de lo que hemos estado observando son dudas de desconocimiento. Y para eso estamos nosotros para acompañarlos y formarlos en este proceso. Déjeme ver si he comprendido el punto. Cuando usted ingresa el número de NIT, automáticamente le llega a la aplicación que usted bajó, donde está y le dice la compra. Pero, ¿qué pasa con la gente que no ha bajado la aplicación? Es precisamente por ello que le dicen, déme su número de teléfono o déme su correo electrónico y posteriormente se lo mandan. O el sistema tiene automáticamente algún espacio donde usted coloca el correo electrónico y se lo envían. ¿Cómo funciona esto? Sí, hay diferentes servicios. Cuando se inició, podían mandarlo por correo o por WhatsApp. Esas son las ventajas que tiene. Realmente lo puede mandar por cualquier red. Sin embargo, debe saber la población que en el momento que se emite la factura, cuando se ingresa el NIT, es importante que ingresen el NIT porque de esa forma le llega a su agencia virtual. Realmente lo que sucede es que hay un espacio, digamos, en la nube, en el espacio, donde llega toda la información. Entonces, prácticamente la información la tiene el vendedor, el comprador y, por supuesto, la administración tributaria, quien administra toda esta información. Entonces, cuando le emiten la factura, en este momento estamos en un promedio de 2.9 segundos, automáticamente pueden entrar a su agencia virtual o lo que recomendamos, que es baje la app o el app FELL, para que ahí usted también pueda verlo en tiempo real. Tenemos muchas preguntas que están llegando a nuestra sala de redacción 5691-7782. Yo soy pequeño contribuyente por servicios. ¿Tengo que emigrar a esta nueva forma? Legalmente, en este momento no, no está obligado a emigrar. Sin embargo, lo invito a conocer el régimen y ver las ventajas que tiene justamente para el pequeño contribuyente que tiene más costos de transacción, que es costos de transacción ir a hacer una cola, perder un día por ir a mandar a imprimir las facturas. Verá que con el app FELL es mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más independiente y 24-7. Así que, invitarlos a conocer el régimen FELL, tenemos presentaciones, tenemos videos en la página de SAP y pues a perderle el miedo, ¿verdad? Pero no, no está obligado en este momento, que está obligado es el régimen general del IPIC. En esta etapa muchas personas se están integrando directamente a esta plataforma, a esta manera y como decía, aquí en Guatemala a veces nos cuesta, lo digo a mí de manera personal, me cuesta mucho el tema de la tecnología. Asumo que muchos guatemaltecos que me están viendo allá en casa, unos que son contemporáneos, otros que son mayores, también les cuesta mucho más el tema de la tecnología. ¿Qué pasa si por alguna razón, me preguntan también, emite uno la factura, no envía todo el proceso, no la hace de manera como debe ser? ¿Hay algún tipo de denuncia que coloquen esto? ¿En algún momento se puede tomar como evasión fiscal? Bueno, somos muy prudentes en la administración tributaria, hemos sido muy maduros en abordar todo ese tipo de temas. Por ejemplo, uno de los temas que nos sucede es que se han venido anulando facturas. Entonces, abrimos un mecanismo para que los contribuyentes puedan enviar las solicitudes para que sea revertida la factura. ¿A qué voy con esto? Es que hemos venido siendo muy serios en el proceso de implementación, no muy restrictivos, porque sabemos ese tipo de ventajas. Tenemos gente de 80 años que nos dice, miren, es una bendición, como tenemos jóvenes que dicen que es difícil. Entonces, ahí depende. Entonces, por eso tenemos un canal de comunicación abierto, tenemos un correo que es facturas.gov.gt, para poderlos acompañar en todas esas casas que no son lo común, donde hay muchas dudas, donde yo, ¿será que lo hice bien o no lo hice bien? Onde, capacítenme. Entonces, los invito a mandar correos, a llamarnos también al 1550, estamos aperturados para acompañar este proceso. Sabemos que no para todos puede ser fácil, para algunos puede ser difícil, pero cuando se empiecen a familiarizar, se dan cuenta que realmente es muy fácil. Licenciado, solamente necesito que me diga, 1550, el número de teléfono en el cual usted puede tener, solventar cualquier duda, por favor, apúntelo, 1550, el correo electrónico, ¿cuál es? Factura.gov.gt. ¿Y con qué facilidad o rapidez le contestan? Sí, eso es tal vez un agradecimiento al equipo, es un equipo bastante pequeño, sin embargo, muy ágil, realmente parte de la promesa que tenemos es atender en menos de 24 horas, realmente el equipo atiende muy, muy rápido, temas desde muy sencillos hasta muy complejos, ¿verdad? Así que invitarlos a perder el miedo a usar la factura electrónica en línea, a ver las ventajas, ¿verdad? Sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y el manejo de información, no para fines del mismo empresario, porque esto es parte de lo difícil en los países como nuestro, donde el acceso a información es compleja. Aquí estamos generando información directamente para el empresario, no importa el tamaño, si es grande o pequeño la unidad productiva. Está con nosotros el licenciado Fernando Suriano y estamos hablando precisamente de este tema, las facturas electrónicas en línea. ¿Usted tiene dudas? ¿Usted tiene preguntas? Por favor, hágalas a través del 5691-7782. Licenciado, es el momento de ir a un pequeño enlace con nuestros anunciantes, pero cuando regresemos continuaremos solventando sus dudas. Quiero recordarles que la línea de Telediario está para que usted, pues, plantee cada una de las dudas que tiene. ¿Cómo utilizar el sistema? ¿Quiénes lo pueden utilizar? Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, a través de nuestra línea de comunicación. Esto y más en tan solo minuto. Recuerde, somos Telediario al amanecer.